Amigos, saludo para todos los amigos de las redes sociales, atención DJs, atención discotecas, atención diferentes páginas web, esta es tu oportunidad para que mandes a hacer tus producciones, chequea lo que tenemos aquí. Top Line 507, El Código Urbano.com, arrasando tu discoteca Performance, discoteca Bahía, Joel Remix, discoteca Crossover Music, Chitre Cartooning, en el área El Seductor, Fischer Pais, bienvenidos al maravilloso mundo de la fiesta. De la fiesta, El Vendaval, Nextplena.com, una alianza letal, discoteca Anyway, la nave deja el trauma, CSI 507, Mixer Bistim 2017. Ya lo saben señores, contáctame a mi whatsapp 64712298, check it out. Pedro Pino Producciones, la marca autorizada. Pino Producciones